¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, cuarta jornada del Giro de Italia, primera jornada de montaña. Hemos cambiado un poquito el paisaje porque hace muy bueno, hemos querido salir a la calle a disfrutar de nuestra primera Maglia Rosa en muchos, muchos años. ¡Empezamos! Bueno, Maglia Rosa de Juanpe López, que no ha podido conseguir la victoria de etapa, no sé si por falta de fuerzas o por esa última curva con Lena Arcanma, donde ha llegado ahí al puntito de entrar en primera posición, pero finalmente no ha podido entrar en esa primera posición y Lena Arcanma ha entrado mejor colocado. Como digo, no sé si ha conseguido la victoria de etapa o no ha conseguido la victoria de etapa por falta de fuerzas, parecía que Juanpe venía con buenas fuerzas, pero se ha cabreado mucho cruzando la línea de meta, no sé si en ese momento sabía que era Maglia Rosa o no, se ha cabreado muchísimo cruzando esa línea de meta porque, bueno, pues sabía que lo tenía ahí en la mano, en la yema de los dedos, esa victoria de etapa, en cualquier caso el premio es espectacular. Y vamos a empezar precisamente por ahí, vamos a empezar por el final, por un final con una ascensión a Letna, bueno, por una etapa, ahora hablamos de Superman López, ahora hablamos de Simon Jays, ahora hablamos de Astana, que no ha sido un buen día para ellos, pero empezamos hablando precisamente de ese final de etapa, ese inicio de ascensión a Letna, donde de esa fuga de 14 ha saltado Stefano Aldani, el corredor del Alpecin Fénix, por cierto, ya sabíamos que con Van Der Poel iban a ser protagonistas, falta saber qué harán con Jakub Maresko en los sprints, pero está siendo muy protagonista el equipo, primero con Matthew Van Der Poel como líder y hoy, en la primera jornada de montaña, también les hemos visto protagonista al equipo Alpecin Fénix. A partir de ahí ha atacado Juanpe López, ha superado a Aldani, ha atacado para buscar esa victoria de etapa y para buscar esa victoria parcial, se ha colocado como cabeza de carrera hasta que ha llegado el enar Canma y han caminado juntos, parecía que los intereses podían estar claros, para uno la general y para otro la victoria de etapa, bueno, no, no ha sido así, Canma parecía que venía con un puntito más, pero Juanpe se ha demostrado que estaba reservando un poquito de cara a esa victoria final de etapa, y como decía antes al inicio, no sé si le ha faltado ese apurar en la curva, que ha tenido que pegar un frenazo para conseguir la victoria de etapa, en cualquier caso la victoria ya es con esa maglia rosa y la victoria del corredor es espectacular y es muy buena. Más cosas que nos deja esta etapa del Giro de Italia es la maglia rosa de Juanpe López, vuelve a vestir la maglia rosa un ciclista español desde que lo hiciese contador en 2015, si no me equivoco, 7 años sin vestir de rosa a un corredor español, así que volvemos a partir de mañana a tener a un corredor de los nuestros en lo más alto de la general y parece que lo va a poder aguantar durante unos días, porque ahora vienen días donde en principio la general no debería moverse. Más lecturas, ahora quiero hablar del equipo hasta nada, de Superman López, pero quiero hacer lecturas rápidas, más lecturas rápidas. ¿Qué nos ha dejado movimientos por la general? Bueno, nos ha dejado un equipo Bahrein atacante, un equipo no atacante pero sí con intención, y un equipo Ineos con intención, lo de Ineos ya lo sabíamos, son los claros favoritos, sí que es cierto que al final solamente quedaba Richie Porte, pero bueno, era un grupo súper reducido con 15 corredores, y hemos visto a un Ineos que tiene que ser protagonista de la carrera, que ha querido ser protagonista y que ha querido llevar las riendas, pero también hemos visto a un equipo Bahrein protagonista también, intentando llevar las riendas, intentando llevar esa manija del pelotón, y en la ascensión no hemos visto movimientos, pero como digo, esto nos puede dejar o nos debe dejar una sensación de que Mikel Landa está bien de forma, está con buena forma y está con ganas de este Giro de Italia, y de hacerlo muy bien, y tras la baja de Superman López las opciones de un corredor como Mikel Landa ganan enteros, por lo menos de podium, opciones por lo menos de podium, y yo creo que opciones reales. En cuanto a Bahrein, es positivo verles así, después de la baja de Jan Tranny, que es un corredor importante para ellos, es positivo verles así y verles adelante, eso en cuanto al equipo Bahrein, y en cuanto a corredores, en cuanto a movimientos, en cuanto a gente, como Ineos ya lo he dicho, ya nos lo esperábamos, y las notas negativas que nos ha dejado esta etapa, que no nos deja mucho más análisis del que estamos haciendo, de esa maglia rosa de Juan B, que va a poder mantener unos días, que esos movimientos de Ineos, de Bahrein, no hemos visto más movimientos entre los hombres de la general, también es cierto que era un poco de esperar, no ver esos movimientos de la gente de la general, bueno, en cuanto a las bajas, en cuanto a las notas negativas, Astana ha sido un día ciego para ellos, ha sido un día ciego para el equipo Astana, por varios motivos, pero uno de los principales motivos por la baja es Superman López, golpe en la cadera o molestias en el lado izquierdo de la cadera, le van a impedir estar, avanzar en este Giro de Italia, bueno, lo arrastraba, no ha podido recuperarse, se ha visto ahí involucrado una caída, aunque parece que no ha sido cosa de la caída, pero bueno, se ha visto ahí involucrado por un momento, y bueno, se ha hecho que abandone. Un Superman López que venía a este Giro de Italia como uno de los mejores escaladores, y no el mejor escalador del mundo, que venía con ganas de hacerlo muy bien, y con vistas de hacerlo muy bien, porque era un Giro que se adaptaba muy bien a un corredor de las características de Superman López, y es una pena, es una faena para los espectadores, para el Giro de Italia, y también para el equipo. Ahora Superman, entiendo que tomará unos días de descanso, que se recuperará y estará al 100% de cara al Tour de Francia, recalculará sus objetivos, entiendo que en el Tour, y veremos si en la Vuelta a España, porque abandonaron en esta cuarta etapa, pero sí que era una carrera, una gran vuelta que se adaptaba, y teníamos esa duda de si Superman por fin iba a poder vencer a su cabeza, en este caso no ha sido cosa de la cabeza, pero bueno, va a poder vencer a su cabeza y va a poder estar ahí adelante durante tres semanas y peleando por la victoria de etapa en una carrera, por la victoria general en una carrera como esta. Una pérdida para los colombianos, una pérdida para el equipo Astana, que es muy sensible, es muy sensible, y precisamente el equipo Astana que ha visto como Vincenzo Nibali, que ahora ya se abría como la segunda opción, como la espada confiable, esa arma que sacas, que siempre va a estar ahí, bueno, pues ha perdido un tiempo también interesante en la clasificación general, en esa ascensión adentra, así que vuelve un poco a la casilla de salida Vincenzo Nibali, a buscar etapas, a buscar hasta donde llegue, y no centrarse en esa clasificación general. En el caso de Nibali, sí que vuelve un poco a la casilla de salida, pero una casilla de salida en la que debería moverse, debería haberse movido tras este abandono de Miquel Landa, no, no, lo tenemos ahí, de Miguel Ángel López. Así que el equipo Astana, que creo que sí que va a tener que reconfigurar un poco la carrera, va a tener que olvidarse un poco de esa clasificación general, y centrarse en etapas, que sí que lo va a intentar, no iba a tener esas oportunidades con Vincenzo Nibali. Así que, vamos a ver cómo reconfigura Astana el equipo, vamos a ver cómo se revuelve Astana, y en cuanto a los hombres de la general, poquito más hemos visto en el día de hoy, insisto, excepto esos movimientos de Bahrain de Ineos. Destacar también que Simon Jace se ha visto involucrado en la caída, que antes tenía molestias en la rodilla, esperemos que no sea nada, ha podido terminar la etapa, con los favoritos, sin perder tiempo. Esperemos, como digo, que no sea nada, vamos a ver, ahora vienen etapas un poquito más suaves para los hombres de la general, entonces vamos a ver cómo avanza también esa rodilla, y cómo avanza también el británico. En principio, como digo, sin problemas para él, pero vamos a ver también cómo avanza este corredor, y cómo avanza un corredor como Simon Jace, porque si decía yo que las opciones de Miquel Landa ganan enteros sin Superman López, las opciones de Simon Jace también ganan muchos más enteros, si no los tenían ya con la baja de Superman López. Así que se nos queda una carrera un poquito más abierta, un poquito más cerrada, porque nos ha eliminado unos favoritos, pero un poquito más abierta, y con la alegría también, ¿no?, de Juan P. López, de verla ahí, de ver a uno de los nuestros, de volver a vestir el rosa, que sí, que un español va a volver a vestir el rosa, además en plena feria de abril, el que es de Sevilla, bueno, pues va a volver a vestir el rosa, la maglia rosa, siete años después de que lo hiciese Alberto Contador, un pupilo del madrileño, del cociclista de Pinto, va a estar ahí adelante. Así que, para mañana, etapa un poquito más tranquila, camino de Mesina, de la localidad de Vincenzo Nibali, seguro que vemos algún homenaje, más de un homenaje al tiburón, y mañana, como digo, una etapa un poquito más tranquila, en busca ya de ese fin de semana, de esa ascensión al Block House, que nos va a volver a marcar, ya sí, eventos importantes, y nos va a volver a marcar más fuego, y nos va a sacar más fuego real, no fuego de artificio, como hemos visto hoy, hoy, si no, nos va a sacar más fuego real, de cara a la clasificación general. Así que seguimos disfrutando, seguimos disfrutando de este buen tiempo, y seguimos disfrutando del ciclismo. Y del Giro Italia, sin uno de los nuestros, también, por eso habla hispana, sin Superman López, pero con Juan P. López de Rosa. ¡Hasta luego!